Comenzamos con la historia de un coplero llanero que busca vencer a los mejores verseadores vallenatos y coronarse rey de la piqueria en el Festival de la Leyenda Vallenata que se realiza en Valledupar. Con su sombrero negro, botas puntiagudas y particular acento, Yostimar Prada es un llanero solitario que compite con 35 verseadores por la corona de la piqueria en la versión 53 del Festival Vallenato. Bueno, el arte del repentismo es un lenguaje universal y admiro mucho la piqueria vallenata y gusto mucho de esta cultura. Es nativo de Paz de Ariporo Casanare, lo conocen como el coplero guameño, campeón de contrapunteo llanero y destacado en la trova paisa. Bueno, nosotros los llaneros tenemos una variedad rítmica, cerca de 60 ritmos, donde cantamos coplas o cantatas populares, improvisaciones o coplas, que van desde 2 versos y 4 versos hasta 28 versos. Sus rivales más fuertes son de la Guajira, cuna de los mejores verseadores. Las gracias les doy a Dios, porque volvió el festival, aunque esta vez sea virtual, el festival regresó, y aunque esta vez sea virtual, el festival regresó. Lo que hace es que improvisa, improvisa ahí en tarima, pero como uno tiene el don, uno tiene la capacidad de rimar primera con cuarta, segunda y tercera. Es la segunda vez que el coplero guameño participa en el festival vallenato. Ahora con más experiencia, aspira a hacer historia en el duelo de verso.